Un año cumple el mercado campesino de la quebrada de la presidenta en el poblado. Allí cerca de 40 campesinos y emprendedores quienes cultivan, cosechan y manufacturan sus productos celebraron hoy con música, rifas y pinturas en un ambiente muy familiar y con mucho sabor a campo estos primeros 12 meses. A Rodrigo Guerra, campesino del corregimiento de Palmitas, no le importa tener que levantarse los viernes a las 4 de la mañana para recoger los productos que cosechan su parcelación, pues las horas de sueño las compensa con la alegría que siente al participar los domingos en los mercados de la presidenta. Contento, súper contento, gracias a la administración municipal, a la señora del alcalde que fue la fundadora de este mercado. Con estos recursos económicos sostiene a su esposa y su hija. Entusiasmado, asiste cada ocho días ya que su calidad de vida ha mejorado por cuenta de estos mercados. Hay mercaditos más bajos, hay otros más de mejor, hay domingos mejores, hay domingos más sencillos, pero después de una vez 250 hasta 400 mil pesos. Al igual que Rodrigo Guerra, otros 39 entre campesinos y emprendedores celebran hoy el primer aniversario de estos mercados, los cuales han traído beneficios para ellos y para la comunidad. El producto que compro aquí es un producto fresco, un poquito más económico. El balance del mercado de la presidenta es muy positivo, se espera seguir apoyando a más campesinos y emprendedores de los cinco corregimientos de Medellín.